Es un sueño que lo estamos viviendo, lo estamos disfrutando al máximo y hasta que tope pues no sabemos a dónde vamos a parar todavía. Pues no habíamos entrado, cuando recién teníamos la gira en Estados Unidos, pues ya sabíamos que la gente tenía una euforia, pero a la hora de llegar a México fue el doble casi la verdad. Sí, bastante. Fue el doble, sí. A ver, a ver. No, no, mira. No, no, es el corte de la camisa, hasta los gorditos se van a ver mamados, yo sé lo que le digo. ¿Qué marca es? Marca Pavi, es la marca mía, aquí atrás dice. Cuando se hicieron las pláticas de entrar a Grupo Firme es algo que ni siquiera se tomó en cuenta para yo estar en el grupo, o sea, ellos me invitaron como cantante y no porque quisieran un cantante LGBT o una figura LGBT, no. A mí me invitaron como cantante por cantar. Te juro que ya no te quiero ver, si de todos lados ya te bloqueé. No sé cómo sigues pensando que me tienes a tus pies. Ya supérame porque yo ya te olvidé, ando tan feliz sin ti, deberías hacerlo tú también, esta historia se borró.